¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Nos encontramos en la avenida Palenque Preguntando a la ciudadanía si ya se vacunó Y cuál es la recomendación de la gente que no se ha vacunado Acompáñenme Ya me vacuné, ya me vacuné las dos Y me vacuné para estar más protegido de toda esta pandemia Y no contagiar a la demás gente también ¿Qué le diría a esas personas que no se quieren vacunar? Ah pues, qué lástima porque Yo creo que los que ya estamos vacunados Si tenemos el virus, a los que no están vacunados O sea, a nosotros no nos va a hacer nada Pero a los que no estén vacunados, pues los podemos transmitir Entonces, pues me imagino que está mal De hecho está mal No, pues uno se quiere vacunar para cuidarse un poco ¿No? Es que el virus, quién sabe, no sabemos Exactamente si existe ¿Qué le diría a aquellos que no se quieren vacunar? No, pues es que la están regando Que deben de vacunarse Sí, yo practico yoga desde hace 50 años Lo que más practico es respiración profunda El COVID ataca la respiración Para mí me entró el COVID Yo hice 5 horas de respiración profunda Y el COVID desapareció Yo sé cómo atacarlo No tengo ningún problema de ello Si la necesitaran, me la pondría No habría ningún problema Pero realmente no la necesito ¿De acumularse contra el COVID? No sé por qué algunas personas no quieren vacunarse Lo mejor que hay es vacunarse para estar protegido Y además proteger a los demás No tener problema de contaminar a nadie Ni que te contaminen a ti Aquí nos vacunamos Mi esposa también se vacunó Hasta ella también se vacunó Todos estamos vacunados Bueno, que realmente no entendemos Por lo menos yo no entiendo ¿Por qué no vacunarse? No le encuentro explicación ninguna Lo que dicen mucho por las redes sociales Pero lo que hay es que informarse Es por las cosas Informaciones oficiales Que son las que dan una información correcta Yo me vacuné Mi esposa se vacunó Y no sentimos nada Un dolorcito como una vacuna normal Que te da un dolorcito ahí y ya He tenido tiempo de vacunarme Quiero hacerlo por salud y seguridad Para mí, para la demás gente Aparte del negocio Necesitamos estar saludables Entonces la vacuna es muy necesaria para eso ¿Qué le diría a la ciudadanía Que no quiere vacunarse? Que necesita hacerlo Que abra los ojos Que es sí o sí Eso es mundial Y tenemos que cuidarnos unos a otros Hay que poner lo que está en nuestras manos Si nuestra mano está poder ir y vacunarse ¿Por qué no hacerlo? Porque es bien para uno Mucha gente todavía en día Lo toma muy a la ligera No sé si no ve los periódicos O no ve las noticias Cuánta gente ya falleció Y todo por la vacuna Todo por no cuidarse Por no protegerse Simplemente con el tapabocas Es mucha ayuda Y aquí hasta las autoridades No ponen mano dura así De que digan Bueno Si no trae cubrebocas No lo voy a subir a la combi O al camión O al taxi Y ustedes ahorita Por ejemplo Que andan en la calle Pueden ver Cuánta gente Nos recubre Porque esto no se ha terminado Todavía Todavía necesita El gobierno Pues tener esas Esas reglas Que la gente debe seguir Para poder Disminuir los casos Porque No tomamos en cuenta El tiempo que tuvimos nosotros Sin trabajar Y la gente no ve eso Simplemente No pues ya pasó Y no ha pasado Qué bueno Que ustedes se dan chance De difundir todo eso Para que la gente Se dé cuenta Y tome conciencia De lo que hoy en día Estamos viviendo Me da mucho gusto Que ustedes tengan ese tiempo Para transmitir a la gente De que esto Todavía va para largo ¿Por qué quería vacunarme? Bueno Porque busco Protegerme Y proteger a mi familia ¿Para qué? Para que no Vaya yo a tener Este más Este riesgos De contagio Que es un error Es un error Porque El no vacunarte Es este Pues aumenta el riesgo De contraer el COVID ¿Sí? Y ya con la vacuna Pues siento que Estás más protegido A lo mejor A lo mejor sí te da Pero te da Con menos intensidad Y con menos Con menos fuerza Pues para Estar mejor de salud ¿No? Porque no me dé tan feo El coronavirus Pues hacen mal Porque es para estar O sea Protegidos ¿No? Pero Hay mucha gente Que no quiere Pero muchos Muchos sí Pero muchos sí quieren Como yo sí quería Para estar protegido Con el tiempo Se enferma uno Y más ya Cuando salen enfermos De algo De estómago De pulmones Broncos Es más fácil Que se enfermen No, yo ya tengo Las dos Yo por mi seguridad Propia No quiero correr Un riesgo De algo De algo desconocido Para todos Pues que se vacunen Que sean valientes Que piensen En los demás Y que tomen La decisión De vacunarse Porque es lo más Correcto Para toda la humanidad Y esta fue La opinión de la ciudadanía Respecto a vacunarse O no vacunarse ¿Y usted qué opina? Nombres Es Jimena Aquino Para Cancún Channel Y Cotrapudo Noticias